A... campo, a... hoja, a... otoño A... flores A música A... espacios abiertos, a tormentas A... sexo, a gemidos de placer A gemidos de placer ¿No te da? ¿No te explotan colores en el cerebro? En esos momentos tan particulares A... a clase de matemática incomprendida A tantas cosas suena el color A colorines ¿A cómo? A colorines ¿Y a qué más? A qué huele, a qué suena Pues lo lo sé Energía Magia Fuerza Y tranquilidad también Muchas cosas No sé, el color Son los matices de la realidad Pues hay Igual gama de colores que de sonidos La música Pues nunca me lo había planteado A qué suena el color No lo sé La mente no lo sabe Suena Suena a cristalitos que mece el viento cristalitos que suenan como vibraciones un juego de cuentas de colores la felicidad me suena mira, me suena a roce de piel a una explosión de neutrones y al cosmos infinito a la evasión depende del color cada color puede tener un significado o una melodía depende a quien asocie los colores, a que momentos a que persona, a que estado anímico pasión si es azul para mi es vida esperanza pues suena a campanillas a alegría bueno, para gusto se han hecho los colores eso depende de la curiosidad o del gusto de la persona estamos hablando de los seres humanos o estamos hablando de un color del color yo soy amante visto de negro y soy amante del color blanco el blanco soy devoto a Guatalaj la virgen de las mercedes depende también del color pero bueno hay algunos que amor otros amistad entonces un poco erotismo y un poco también a lo mejor a raza el rojo a mi pues es la pasión depende del color ¿a qué suena un color? depende de si es color azul depende de si es color rojo depende de muchas cosas es que cada color sonará de una forma distinta ¿no? nos ponemos aire no sé si fuera azul sonaría mucha gente nos ponemos aire mar viento arena y si es rojo sonaría otra cosa completamente distinta no sé no sé no 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 la 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 ¡Corta, corta! Cortamos ya tan pronto, si acabamos de empezar. Es que tú no puedes imponerte así de esta manera. No puedo imponerme. Uy, me has pillado. El color depende del color, ¿no? El lila es muy mariquita. El lila suena... ¡Uy! El marrón suena a pedo.